El Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco Nos encontramos en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco, donde además de formación desarrollamos diversas experiencias para la transferencia tecnológica al sector agrícola. Este centro forma parte de la red de centros públicos de formación agraria y agroalimentaria dependiente de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Estamos desarrollando un proyecto en una hectárea de cítricos con diversas especies de sustitución del riego localizado por riego subterráneo para comprobar los beneficios que pueda tener, las dificultades que pueda aparecer y poder transferir estos datos a los agricultores y tricultores del campo de Cartagena. Con este proyecto el objetivo que pretendemos en consonancia con la Ley 3.2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor es reducir el consumo de agua, optimizar el empleo de fertilizantes y tratar de dar a conocer al agricultor qué ventajas y inconvenientes puede tener en la implantación dentro de esta zona sensible del mar menor. Este sistema de riego consiste en que se entierran las tuberías donde viene el aporte de agua a unos 40 o 50 centímetros de manera que se evita la evaporación directa del suelo conseguimos que se reduzcan en superficie las malas hierbas y podemos así reducir la evaporación y optimizar el agua aprovechada por los árboles. Tiene una serie de ventajas económicas, agronómicas y sobre todo ecológicas que se basan fundamentalmente en la reducción del aporte de agua, el ahorro de agua de riego. Reduce la nacencia de malas hierbas, reduce bastante la evaporación, reduce las enfermedades fúgicas al estar localizado el gotero más lejos de los árboles y también permite realizar labores en el terreno por debajo de los árboles. La instalación de este sistema de riego la hacemos en una plantación de una hectárea con diversas variedades de cítricos, de limón, pomelo, mandarino y naranjo donde lo que pretendemos es evaluar si podemos ahorrar agua, evaluar si podemos realizar un mejor manejo que con el riego por superficie y al mismo tiempo intentar optimizar la lisibilización de nutrientes hacia el acuífero. Gracias.